Entramos en los misterios del mundo, los enigmas del mundo, capítulo número 35. Bruno Carreñosa quiere que junto a la escuadrilla, junto al vuelo 19, entremos nada más y nada menos que en el triángulo de las Bermudas. Más de mil personas han desaparecido allí. No menos de un centenar de embarcaciones y aviones se esfumaron en sus invisibles redes sin dejar rastro. Como si hubieran atravesado una puerta hacia otra dimensión o hacia otro tiempo. Nada se sabe de ello, salvo que sus últimos suspiros conocidos acaecieron en un lugar conocido hoy como el Triángulo de las Bermudas. Ciertamente, desde los años 80, las noticias relativas al Triángulo de las Bermudas han pasado a ocupar un segundo plano. Han surgido además diversas hipótesis para explicar lo que allí sucede. Algunos investigadores asociados a varias empresas petrolíferas han localizado en el subsuelo marino de la zona bolsas de metano. Los movimientos tecrónicos del lugar provocarían la expulsión del gas hacia la superficie. Esto podría explicar las desapariciones de barcos, pero muchas de esas pérdidas quedan todavía en el limbo de lo perdido, como también se conoce a esta zona del Atlántico limitada por la isla de Puerto Rico, la península de Florida y las Islas Bermudas. Nos centramos en la desaparición que originó el mito. Lo hacemos remontándonos al 5 de diciembre de 1945, cuando siendo las 14 horas, 5 aviones Avenger de la Marina con 14 tripulantes a bordo despegan de la base de Fort Laudarle en Florida. Su destino era las Islas Bahamas. Tiempo normal, sin nubes, sin condiciones adversas. Un vuelo en principio rutinario. Le asignaron el epígrafe de vuelo 19. Una hora después del despegue, justo sobre el famoso triángulo, ocurrió lo que tantos y tantos aseguran haber sufrido. Alteraciones magnéticas que en este caso afectaban a todos los equipos de localización de los aviones. No existía explicación para ello. Podría justificarse una avería en uno de los aparatos, pero no en todos, y no en todos a la vez. Las comunicaciones que mantuvieron por radio son sobrecogedoras y en ellas se escucha a los pilotos asegurar que no saben dónde se encuentran. Como si se hubieran perdido o estuvieran atravesando esa puerta al más allá. Además, a cada minuto que pasaba, las comunicaciones por radio iban entorpeciéndose y haciéndose menos audibles. Tras unos minutos de desconcierto, el jefe de la misión, el teniente Charles Taylor, dice a otro de los pilotos de la escuadrilla. Ya sé dónde estoy. No es necesario que vengan a buscarme. Eran las 19 horas y 4 minutos. Un ruido metálico, poderoso, como un enorme golpe, llegó acto seguido. Precedió al fin de las comunicaciones. Pocos minutos antes, Taylor había dicho que el mar tenía un extraño aspecto. Todas las alarmas se encendieron. Miles de hombres comenzaron inmediatamente la búsqueda. No se iban a escatimar esfuerzos. Tras la desaparición, un avión Martin Mariner despegó de las Bahamas hacia el lugar en donde se encontraban los aviones del vuelo 19 cuando se perdió todo el rastro de ellos. Algo extraño iba a ocurrir otra vez. Sin explicación alguna, el Martin Mariner al parecer estalló. A esas horas de la tarde, la Marina había perdido nada menos que a 27 hombres. Jamás encontró explicación para aquello. La búsqueda prosiguió durante días. Nunca antes se había efectuado un despliegue semejante. 307 aviones, 18 navíos, 4 destructores, 3 submarinos y un portaaviones rastrearon, palmo a palmo, 360.000 millas cuadradas. No se encontró ni el más mínimo resto de los seis aviones. Por supuesto, tampoco de sus tripulantes, ni manchas de combustible, ni fragmentos de fuselaje. Nada de nada. La Marina estadounidense no tuvo más remedio que asegurar que aquella había sido la más extraña de todas las desapariciones jamás ocurridas. En junio de 1991 fueron encontrados en las profundidades del Atlántico cerca de Florida cinco aviones Avenger. Se pensó que podían ser los pertenecientes al vuelo 19. La solución al enigma se creyó podía estar cerca. Pero cuando se comprobaron las matrículas de los aviones, estas no coincidían con las de aquellos que desaparecieron el 5 de diciembre de 1945. El misterio del increíble vuelo 19. Aquellos Avenger y aquellos pilotos 27 se perdieron en un momento.